¡A ver! ¡A ver, todo contiene! ¡A ver, por favor! ¡Ponca la cámara! ¡Es un vídeo! ¡El más guapo, mi compañero de piso! ¡Ole! ¡Ole, ya, venga, ya! ¡Hola, muy buenas noches a todos! ¡Bienvenidos al primer centavo de la Lotería de Navidad! ¡Ole, ya, venga! ¡Del Colegio de Medicina de Cadicán! En breve momento se dará paso al sorteo chalacano, cantado o chillado por los niños de San Alfonso. Pero antes de ello vamos a presentar este globo, ¿vale? A continuación se os van a repartir unos cartones que ustedes habéis comprado a este muchacho que se lo ha currado hoy. ¡Uuuh! El canto está subvencionado por el consejo de fiesta de las castañas y locas y luego se repartirá unos lápices para que apunten su entrada por Ikea. ¡Muy bien, muy bien! 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 Silencio, los números se van a repetir y por favor silencio, vamos a concentrarlo porque hay premios. que nos va a ver en el domingo hay dos premios la línea y el bingo entonces aquí en vez de la línea ¿cómo vamos a decir? ¡Mía! ¿por qué? ¡Mía! hay que destacar ¡Mía! ¿comodo? ¡Mía! ¡Mía! ¡Oye! hay que destacar hay que destacar una cosa que solo hay una línea ¡Solo una! solo una solo una solo una y para hacer solo hay una línea quien mueve la línea viene a completar cartoncitos y cuando completamos cartoncitos le gastamos cuando falte uno para completar cartoncitos que viene Y cuando alguien le haya tocado el pingo, que sería el gordo de Navidad, tiene que subir, bueno, levantarse, gritar y decir que me ha tocado y todos contestan. ¡Dios, sí, sí! ¡Dios, sí, 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 sí!